Tuvimos para el PlayStation 3 y la Xbox 360 el lanzamiento de Resident Evil 5, un juego que después del 4 se dedicó más a la acción, dándole un fuerte enfoque a esta misma, uno que a mi parecer es el mejor juego de acción de la saga, y quiero aclarar, de acción, porque aunque diga que es de survival horror, no me lo parece, pero ya iré hablando de eso más adelante. Este juego, junto a otros que salieron en ese año, no estuvieron nada mal, sin embargo este sobresalió sobre varios, y a ver, ¿de qué va la trama de este juego? Bueno, nos narran que este juego sucedió 11 años después del incidente de Raccoon City, Chris Redfield es enviado por la BSA a investigar un posible contrabando de armas bioorgánicas en África. Al llegar a la zona, Chris se encuentra con su compañera Shiva Alomar, juntos intentan reunirse con el equipo alfa de la BSA, los cuales intentaban interceptar a un contrabandista de Bose, llamado Ricardo Irving. Debí haberlo visto venir. Poco después de la caída de la Corporación Umbrella, sus armas bioorgánicas cayeron en manos de terroristas. Una nueva era de bioterrorismo asaltó contra los países más vulnerables, alterando así el equilibrio de poderes en esas regiones. La gente de esas áreas empezó a temer que otro incidente como el de Raccoon City fuera inevitable. En medio del pánico, los gobiernos del mundo recurrieron al Consorcio Farmacéutico Global, que formó la Unidad Antiterrorista BSA. Se enviaron agentes de dicha unidad para infiltrarse y neutralizar puntos de acceso bioterroristas, restaurando la seguridad y la estabilidad en distintas regiones del mundo. Bienvenido a África. Me llamo Sheva Alomar. Chris Redfield. Su reputación le precede, señor Redfield. Es un honor. Dime, Chris, gracias. ¿Así que tú me acompañarás en esta misión? Sí. Desde el cambio de gobierno, todo está más tenso que nunca. Ya veo. Dicen que es el paraíso de los terroristas. Y dudo que ver a un estadounidense le siente bien. Sea o no de la BSAA, seré tu compañera, para no alterarlos. Seguro que lo harás bien, compañera. ¿Todo bien? Sí, disculpa. No es nada. Continuemos. Las víctimas siguen aumentando durante los largos años en los que he luchado. Y aún sigo preguntándome si vale la pena luchar por todo esto. Quizás algún día lo descubra. No hace falta que me toques. Sigamos. Pero hay algo que sí sé. Tengo un trabajo que hacer. Y lo llevaré a cabo. Pero cuando Chris llega a la ciudad, la mayoría de la gente del pueblo ya ha sido infectada con las plagas. Aunque inicialmente no quieren atacar a los civiles al darse cuenta que estos son hostiles y que la situación lo amerita. No les queda más que atacar. Sin embargo, la situación todavía empeora más. Ya que su contacto local, Fisher, es descubierto posteriormente, puesto listo para su ejecución. Junto a una multitud de infectados en una plaza. Ustedes dos. Por aquí. Tal vez sea por el nuevo gobierno, pero la gente de por aquí está algo nerviosa. Deberían hacer lo que vinieron a hacer e irse a casa. Sí, porque parece que olvidaron nuestra alfombra roja. Tengo aquí las armas para ustedes. Ahí. ¿Cuáles son las coordenadas? La plaza está más adelante. Vayan allá. El equipo alfa los espera donde acordaron. Bien. ¿Qué saben sobre el Uroboros? No más que rumores. Algo sobre un proyecto apocalíptico. Apocalíptico es la palabra correcta, ya que al parecer no son solo rumores. Es broma, ¿verdad? Deben buscar a alguien llamado Irving. Es nuestra única pista. Y tengan cuidado ahí afuera. ¿Te encuentras bien? Deben buscar a alguien. ¡Suscríbete! ¡No tienes idea de lo que estás hablando! ¡Váyanse al infierno! Espera, ¿acaso es? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Después de una larga lucha y apenas haber escapado de los Majini, Kiri y Shiva cruzan la ciudad y encuentran al Capitán Dan, el único miembro restante del equipo Alpha. Sin embargo, Dan está herido de muerte y les advierte del engaño de Irving, antes de entregarles un archivo y sucumbir por sus heridas. Los dos se encuentran cara a cara con una criatura extraña y peligrosa, una aparentemente sanguijuela formada por varios gusanos, el cual asumen que fue el que acabó con el equipo Alpha. ¡Ah! ¿Qué carajos pasó aquí? ¡Hey! ¿Quién hizo esto? Algo enorme nos atacó Irving Se escapó Fue una trampa ¿Una trampa? ¿Qué es esto? Información sobre sus planes La saqué de su computadora Debes llevarla al cuartel general ¡Ey! ¡Oye, resiste! Vi a alguien Pero huyó Kirk, ¿me oyes? Tenemos la información Pero el equipo Alpha cayó Irving escapó Recibido Transmite los datos Desde el vehículo en el almacén Entendido ¿Qué diablos es eso? Lo que acabó con el equipo Alpha ¡Aww! Oye, todo momento ¡Aww! ¡Aww! ¡oniad! ¡Aww! 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 No, 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 no! ¡Aww! Condoce. Aquí está. ¿Qué era esa cosa? Un arma bioorgánica que la rata de Irving nos encajó. Considerando lo que le hizo el equipo Alpha, tenemos suerte de seguir con vida. Si hubiéramos llegado antes. Probablemente habríamos muerto también. Cris, al cuartel general. ¿Me copian? Aquí el cuartel general. Excelente trabajo. Analizaremos la información de inmediato. El pueblo se va al infierno. La gente actúa como esos ganados descritos en el informe de Kennedy. Pero además de eso, hay algo nuevo. Algo que no hemos visto antes. También nos hemos quedado sin transporte. Solicitamos instrucciones. Capturar a Irving es su prioridad. Creemos que huyó a las minas, al otro lado de la estación de tren. La misión sigue en pie. Espera. No tenemos refuerzos. ¿Quiere que vayamos solos? El equipo Delta ya está en camino. Ellos los ayudarán a localizar y capturar a Irving. Pero no podemos... Repito, la misión sigue en pie. No podemos dejarlo escapar. Vayan a las minas al otro lado de la estación. Cambio y fuera. Están dementes. ¿Alguna vez te has sentido desechable? Después de acabar con la criatura y de enfrentar a una multitud de MyGenies, más tarde, el equipo Delta de la BSA de África Occidental encuentra y rescata a Chris y Sheeva. Y el Capitán Josh Stone, líder del equipo Delta, le da a Chris una tarjeta de memoria que contiene material de investigación. Entre ellas una donde se encuentra una fotografía de su compañera. Chris y Sheeva deciden continuar la búsqueda de Irving y eventualmente lo arrinconan en un edificio más allá de unas minas. Aunque este escapa con la ayuda de una misteriosa mujer. Más tarde, se desata un bow similar a un murciélago. Después de derrotar ese monstruo, Dave Johnson, un miembro de la BSA, aparece en un carro y los escuelta a través de la sabana. Sin saber que iban a tener una batalla muy fuerte. Tras un fuerte enfrentamiento, llegan a un lugar donde se encuentran a un gigante. Y Chris y Sheeva tienen que acabar con él montados utilizando las metralletas del vehículo. Una vez que lo hacen, se les ordena abandonar el lugar. Aunque inicialmente acepta a Sheeva, Chris está decidido a seguir adelante y continuar con su misión de todos modos. Por lo que Sheeva cambia de opinión y decide seguirlo. ¡No puede ser! ¡Oh, Kirk! ¡Cuidado! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No, no, no! Sheva es la hermana menor del equipo. Ahora Sheva, deben seguir buscando a Irving. Según lo que pudimos recuperar del disco duro, creemos que se encuentra en las minas. Dentro hay más información. Nos seguiremos cuando acabemos aquí. Solo tengan su radio a mano por si acaso. Gracias, Josh. ¿Quién? Chris, ¿te encuentras bien? La foto es... Olvídalo, no es nada. Continuemos. ¡Quieto! ¡Carajo! Tú debes ser Irving. ¡Guau! ¡Qué perspicaz eres! ¿Te crees gracioso? Eres la misma basura que los demás terroristas. Oh, yo no soy como ellos. Soy un empresario con principios. Suelta el arma. Oh, podrían hacerlo ustedes. ¡Rápido! ¡Idiotas! ¡Mierda! ¡Genial! Parece que tiene una aliada. Debe haber algo por aquí que no quería que viésemos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira aquí. ¿El campo petrolero? ¡Eso está en los pantanos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 ¡Se va! ¡Suban! ¡Gracias! Oí lo de Irving, qué mala suerte. Sí, pero habrá más oportunidades. Lleva al cuartel general. Aquí el cuartel general, ¿cuál es su situación? Es probable que Irving se dirija a un campo petrolero en los pantanos. Nos uniremos al equipo Delta e iremos para allá. Entendido. Ah, tenemos compañía. ¿Acaso nunca se rinden? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién pudo hacer esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Vamos, vamos! ¡Sube el camión! ¡Toma esto, sucio bastardo! ¿Dónde estás, Josh? Sheba, no tienes que hacer esto. Estás a tiempo de irte. ¿Qué hay de ti? Tengo un asunto personal en esto. ¿Asunto personal? Chris, mira a tu alrededor. Deberíamos irnos ya de aquí. La misión no es mi único objetivo. ¿De qué estás hablando? Hace poco me informaron que mi antigua compañera estaba con vida. Al principio no supe qué pensar. Pero tras ver el archivo del equipo Delta, supe que era verdad. Jill sigue viva. La mujer de la fotografía... ¿Has pensado que quizás sea otra persona? Era mi compañera. Sé que es ella. ¡Espera! ¡Espera! ¡No te dejaré solo! ¡Chris! ¡Espera! No hay mucho tiempo. Debo encontrarla. Yo iré contigo. Es mi gente la que está muriendo aquí. ¿Estás segura? Hasta hace un momento ibas a renunciar. No puedo dejarte y simplemente huir. Desde ahora no habrá más instrucciones. Estamos solos. Somos compañeros. Hasta el final. Ahora vamos a encontrarla. Recibido. ¡Ahora es! 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 Y utilizando los datos que obtuvieron en la mina, deciden dirigirse a un campo petrolero más allá de los pantanos. Durante este periodo Chris le revela a Shiva la verdad que pasó de la muerte de Jill unos años atrás Al llegar a las marismas viajan a través de una pequeña aldea habitada por unos tribales Que fue infectada por las plagas los cuales también son muy hostiles Pero tienen que enfrentarlos para poder llegar a Irving Y a medida que van escapando de ese pequeño hábitat descubren unas cuantas cosas sobre Tracel También y después de pasar por varios problemas y con ayuda del capitán Josh Stone Encuentran a Irving el cual no será nada fácil E incluso Irving en un acto desesperado se inyecta una muestra de las plagas Lo cual lo convierte en un monstruo y trata de derrotar a los agentes de la BSA ¿Qué le pasó a tu compañera? Jill y yo íbamos tras un tipo llamado Albert Wesker Wesker era un alto cargo de Ombrella y el líder de nuestra unidad STARS Volví a encontrármelo luego del incidente de Raccoon City en la isla Rolf Tratamos de localizarlo desde entonces Y hace unos años recibimos información de una fuente confiable Sobre el paradero del fundador de Ombrella, Oswald Spencer Así que le hicimos una visita con la esperanza de que nos llevara hasta Wesker ¡Wesker! 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 ¡No! 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 Terminemos con esto. ¡No! ¡Gill! El cuerpo de Jill nunca se encontró y se la dio por muerta. La persona que vi en la fotografía era idéntica a ella. Debo saber si aún está con vida. ¿Eran muy unidos? Éramos compañeros. ¿Qué hay de ti? ¿Por qué te uniste a la BSA? Mis padres murieron cuando era niña, en un accidente causado por una empresa farmacéutica. ¿Hombrela? Sí. Luego descubrí que aquel accidente fue para cubrir la producción de armas bioorgánicas para terroristas. Usaron a África como banco de pruebas para sus experimentos. Las bioarmas fueron las causantes de la muerte de mis padres. Y alguien debe pagar por eso. ¿Y así te uniste a la BSA? Una sola persona no puede hacer mucho. Ni siquiera un superhéroe como tú, Chris. No soy un superhéroe. Pero juntos... lo lograremos. Hagámoslo por nuestros compañeros caídos. Sujétate. Tricef. Ellos financian a la BSA. ¿Qué demonios hacen aquí? ¡Mira! ¡Es Irving! ¡Gracias! 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 ¿Yosh? ¿Sheba? Estás vivo. ¿Estás bien? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Nos atacaron en el puerto. Y entonces, bueno, terminé aquí. ¿Y el resto del equipo? ¡Mierda! Solo quedamos nosotros. ¿Por qué siguen aquí? O sea, no podemos contra ellos. Tengo asuntos pendientes. El disco duro que contenía información sobre las bioarmas tenía una fotografía de alguien adentro. Creemos que es una amiga de Chris. ¿Amiga? No me iré. No hasta detener a Irving y descubrir qué demonios pasa aquí. Luego continuamos el chisme. ¡Se va! ¡Cúbreme! ¡Rápido! ¿Están bien? Sí, eso creo. Estoy bien. Parece que Irving intenta volar el lugar y huir de aquí. Deben impedir que se vaya. Buscaré la forma de salir de aquí. De acuerdo. Iremos tras Irving. Bien, entonces, hay un muelle más adelante. De seguro tratará de escapar por allí. Recibido. Y Josh... Ten cuidado. Deprisa. Andando. ¡Ahí está! Espera. Esa no es... ¡Cuánta puntualidad! ¡Habrá fuegos artificiales y llegan justo para el show! ¡Pum! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Espera! En serio, Rodio. Se va, recopias. Conseguí un bote. Estoy en la otra punta del muelle. Vengan, rápido. ¡Rápido! Hay que irnos. ¿Te encuentras bien? ¡Rápido! ¿Qué pasó con Irving? Ah. Bueno. No pudo haber ido muy lejos. Josh. Gracias. Me agradece luego. Tenemos compañía. Déjanoslo. Te cubriremos. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Ah! ¡Tratan de hundirnos! ¡Hay que hacer algo! Hay que subir al barco. ¡Sújate! ¡Están listos! ¿Qué piensas hacer con ellos? ¡Eres un títere de Xela! ¡Fue tu maestro! Te lo preguntaré otra vez. ¿Qué piensas hacer con ellos? ¡Está bien, está bien! ¡Yo me encargo! ¿Qué es esto? ¡Eso! ¿Acaso no piensan morirse? ¡Me hacen quedar mal! ¿Quién creían que había puesto en marcha toda esta operación? Estas investigaciones no se financian solas, pero todos siguen subestimándome. Aunque ya no más. ¡No lo hagas! ¡Estoy más allá de cualquier cosa que hayan imaginado! ¡Estoy más allá de cualquier cosa que hayan imaginado! ¡Estoy más allá de cualquier cosa que hayan imaginado! ¡Estoy más allá de cualquier cosa que hayan imaginado! ¡Estoy más allá de cualquier cosa que hayan imaginado! ¡Estoy más allá de cualquier cosa que hayan imaginado! ¡Estoy más allá de cualquier cosa que hayan imaginado! ¡Estoy más allá de cualquier cosa que hayan imaginado! ¡Estoy más allá de cualquier cosa que hayan imaginado! ¡Estoy más allá de cualquier cosa que hayan imaginado! ¡Estoy más allá de cualquier cosa que hayan imaginado! ¡Estoy más allá de cualquier cosa que hayan imaginado! ¡No! ¡No puede ser! Dinos qué planeas hacer. ¡Maldita Xela! ¡Al parecer no fui suficiente! ¿Xela? ¿Dónde están estas instalaciones? ¡Responde! ¿Qué es el Proyecto Uroboros? ¡Qué vicio! No hay cosa en la que ustedes dos nos entrometan, ¿verdad? El equilibrio del mundo cambiará y ustedes no tienen idea de nada. ¿De qué hablas? ¿Qué es lo que está cambiando? ¿Qué es el Proyecto Uroboros? ¿Es esto? ¡Ya es demasiado tarde! ¡El Uroboros está a punto de cambiar absolutamente todo! ¿Chris? ¿Con qué tú eres Chris? ¿De qué te ríes? ¿Qué sabes de mí? Todas las respuestas están en la cueva. ¿Pero crees que vas a sobrevivir? Morir no es tan malo y no va a cambiar nada. ¡Vete al diablo! Pierdo mi tiempo. ¡Chris! Pobre infeliz. ¿Y ahora qué? Seguimos. Después de la batalla, empiezan a recordar las palabras de Irving, y se dan cuenta de que existe alguien más implicado, Excella, que está implicada en todo lo que ha sucedido hasta ahora en África, al igual que la propia Tracel. Tras darse cuenta de esto, se pone en marcha en su búsqueda, llegando a unas cuevas, donde descubren unas ruinas, y al parecer, ya hacía muchos miles de años que existía una civilización. Estas cuevas además albergan tribales infectados con la plaga, lo cual no les da más remedio que enfrentarse a todos ellos, y llegan a un profundo lugar donde se dan cuenta que existe un campo de flores, pero no unas flores cualquiera, una flor llamada Ascensión al Sol. ¿Con qué esta es la cueva que mencionaba? Es el bote en el que huyó esa mujer. ¿Y? ¿En serio quieren continuar? Sí. No solo se trata de Jill, se trata del proyecto Uroboros también. Supongo que no puedo detenerlos. Llamaré al cuartel general para cancelar la orden de la tirada. Les enviaré refuerzos. Traten de que no los maten. Nunca creí que hubiese algo como esto aquí. Y parece que ha estado recientemente activo. Espero que Irving hablara en serio cuando dijo que hallaríamos respuestas aquí. Los preparativos casi están listos. Pronto podremos irnos. Bien. Estoy sorprendida de que las plagas hayan tenido tanto éxito. Admito que tenía mis dudas. Y ahora el Uroboros está completo. Tu puesto en Trysel está asegurado. Si te soy sincera, mi vista está en algo mejor. Necesitarás compañía, ¿verdad? Alguien que te acompañe en el nuevo mundo que quieres crear. Creo que ya he demostrado ser capaz, ¿no lo crees? Tal vez lo seas. La BSAA está aquí. Parece que tu viejo amiguito, Chris Redfield, vino a unirse a la fiesta. ¿Acaso te preocupa? El plan está en su etapa final y nadie lo retrasará. Una nueva raza de seres humanos. Ahora el derecho es mío. Creo que debo agradecerte, Spencer. ¿Qué es este lugar? ¿Cómo sobreviven bajo tierra? No son flores ordinarias. Espera. ¿Hombrela? ¿Qué? ¿Qué hace Hombrela aquí? No lo sé. Pero el lugar parece abandonado. Da por hecho que querían mantener este sitio en secreto. Algunos equipos tienen el logo de Trysel. ¿Trabajaban juntos? Después de pasar varias batallas, se encuentran unas instalaciones de investigación que eran de activo Umbrella, pero Trysel las ha tomado hace mucho tiempo. Y encuentran unas cápsulas en las que se encuentran personas, entre ellas Jill Valentine. Sin embargo, un enorme Vow, llamado el U-8, aparece para enfrentarlos. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Esto estaba en las fotos. Entonces, Jill podría estar aquí. ¿Ah? ¡Ah! ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Por qué han ayudado con gente de todo el mundo? ¿Frenó? ¿Por qué? ¡Por esa cosa! ¿Por qué han ayudado con gente de todo el mundo? ¿Vale? ¿Por qué haneadado con gente, todos los amigos? ¿Por qué han ayudado con gente de todo el mundo? ¿Por qué han ayudado con gente de todo el mundo? Carajo, ¿dónde está? Señor Redfield, qué gusto por fin me da conocerlo. ¿Quién diablos eres? Excella Guione, trabaja para Traycel. Bien, veo que alguien ha hecho su tarea. Es directiva del Consorcio Farmacéutico Global. ¿Por qué? No tengo por qué darte explicaciones. Por cierto, ¿no les habían ordenado que se retiraran? ¿Con qué fuiste tú? ¿Dónde está Jill? ¿Jill? Aunque lo supiera, ¿por qué te lo diría? No más juegos. Dime dónde está. Les sugiero que terminen con su misióncita lo antes posible y se larguen. Aquí no hay nada por lo que valga la pena morir. Miente. Ella sabe algo. Habrá que buscar respuestas. Excella aparece en uno de los monitores, dirigiéndose a Chris y Sheva, revelándoles que ella fue quien ordenó a la BSA evacuar. Después de eso, Chris y Sheva se encuentran con una criatura, la cual deben aniquilar, que no será nada fácil. ¡Sheva! Bueno, me alegra que sobrevivieran. Aquí arriba. Excella, ¿dónde está Jill? Jill, Jill, Jill. Suenas como un disco rayado. Igual de testarudo, como él dijo. Ya que tienen tanto interés en encontrar el Uroboros está ahí, disfrútenlo. Así que el Uroboros es una nueva bioarma. ¡Y se la venderán a los terroristas! Hmm... Cerca, pero no. Aunque sí es una bioarma basada en el virus progenitor. Pero no hay intenciones de vendérsela a nadie. Entonces, ¿cuál es la intención? ¡Evolución! Una piedra filosofal que a través del ADN decidirá quién pasará a la siguiente etapa. Mi visión y su combinación son una realidad. ¿Evolución? ¿A qué te refieres con eso? ¡Oh! Lo averiguarás muy pronto. Todos lo harán. ¡Oh! ¡Qué mal! No era digno. En el nuevo mundo solo hay lugar para los elegidos. ¡Excella! ¡Alto! ¡Excella! ¿A qué se refería con todo ese parloteo de evolución y seres dignos? ¿Qué significa? Algo sobre una piedra filosofal y un ADN selectivo Pero da igual lo que diga, es una terrorista, fin de la historia Hay que impedir que el uroboro salga de aquí e infecte a la gente Entonces pongámosle fin al asunto Más adelante se encuentran en una cueva subterránea donde aparece Wesker Y no solamente eso, sino que también descubren que Jill seguía viva Teniendo un enfrentamiento muy duro e intentan también salvar a Jill ¡Excel Aguione! ¡Detente ahora! ¡Bravo! ¿Dónde está Jill? ¿Jill? Tal vez te diga, tal vez no ¡Basta de juegos! ¡Danos respuestas! No has cambiado nada ¡Wesker! Sigues con vida ¿Ese es Wesker? Nuestro último encuentro fue en la residencia Spencer, o me equivoco Bueno Tómalo como una gran reunión familiar Ambos creímos que estarías más feliz de vernos ¿Ambos? Menos lento para la próxima Jill Jill, soy yo, Chris ¿Qué? ¿Seguro que es ella? La única e inigualable ¡Ahh! 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 ¡Ah!!! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡RHO competing hirally! ¡chau! ¡Ahh! ¡ witnessing la audiencia! una vez por todas. Creo que es un duelo justo. Dos contra dos. ¿No crees, Jill? Esperaba algo mejor después de todo este tiempo, Chris. Qué decepción. Sí. Vamos. Wesker, ¡alto! Jill, óyeme. Soy yo, Chris. Reacciona. Buen intento, Chris. Ya que te reuniste con tu compañera de nuevo, dejaré que se pongan al día. Por favor, Jill. Sé que tú puedes. ¡Despierta! ¡Jill Valentine! ¡Jill! Admiradme. Después de todo, aún puedes resistirte. Increíble. Pero inútil. Tengo trabajo que hacer, Chris. Basta de juegos. Diviértete viéndola sufrir. ¡Espera! ¿Qué es lo que le hiciste? ¿Qué tiene en el pecho? Debemos quitárselo. Jill. ¡Jill! ¿Estás bien? Chris. Lo siento tanto. Está bien. Eres Sheva, ¿verdad? Sí. No controlaba lo que hacía, pero Dios estuve consciente. Perdóname. No te preocupes. Te lo agradezco. Chris. Estaré bien. Deben detenerlo. No te dejaremos aquí. No hay opción. Es su única oportunidad. Si Wesker gana, el Uroboro se propagará por todo el mundo. Millones morirán. Lo sé, pero... Estoy bien. Tienes que detenerlo. Chris. El tiempo se acaba. Solo tú puedes. Confías en tu compañera. Lo haré. Lo haré. Cuídalo. Son nuestra única esperanza. Chris. Estoy bien. 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 Por allá. Es hora de acabar con esto. Vámonos. Después de la pelea y de haber logrado salvar a Jill del control de Wesker, Chris y Sheeva entran a un enorme barco para poder detener a Wesker antes de que sea demasiado tarde. Al llegar al barco, nada es sencillo, ya que tendrán muchos, pero muchos combates. Y en este, Xela será traicionada por Wesker, la cual la convierte en una enorme criatura a la que debemos enfrentarnos, pero su enorme tamaño no lo hará nada fácil. ¡Quieta! ¿Qué es todo esto? Nada que sea asunto suyo. No te estamos dando otra opción. ¡Respóndenos! Dinos lo que queremos saber y no te haremos daño. ¿Dónde está Wesker? Si dejan de entrometerse, tal vez se los diga. ¡Mierda! Es dura. Es dura. Hay que reconocerlo. ¿Qué es eso? Chris, esto es... Sea lo que sea. Era importante para Xela. Por lo que veo, siguen con vida. Qué pena que no puedan ir más lejos. Una nueva raza de seres humanos, nacidos del virus progenitor. Los niños Wesker fueron dotados de un potencial ilimitado. Pero... Solo uno sobrevivió. Tú. ¿Dices que soy un producto? Iba a volverme un dios. Creando un nuevo mundo con una raza avanzada de seres humanos. Pero todo... Pero todo... Se perdió junto a Raccoon City. Y aunque salió mal... Tu creación aún tiene gran importancia. Ahora estoy en mi lecho de muerte. Irónico. ¿No lo crees? Para alguien que tiene derecho a ser un dios. Enfrentar... A su propia mortalidad. El derecho a ser un dios. Ahora, el derecho es mío. El derecho a ser un dios. Tú. Siempre tan arrogante. Solo alguien verdaderamente capaz de ser un dios. Merece ese derecho. El derecho. Con el Uroboros... Ya tengo ese derecho. ¿Qué demonios pasó aquí? ¡Excela! ¿Qué es todo esto? ¿Por qué? Después de todo lo que hice. Solo por ti. ¡Chris! ¡Qué alegría verte! ¡Wesker! No se preocupen. Su misión ha llegado a su fin. Uroboros está a punto de entrar en escena. Seis mil millones de gritos de agonía darán a luz a un nuevo equilibrio. ¡Olvídalo, Wesker! ¡Sobre mi cadáver! ¡Albert! ¡Dijiste que cambiaríamos al mundo juntos! ¿Por qué? ¿No que eran aliados? A Wesker no le importa a nadie más que no sea él mismo. Pronto tú también lo entenderás, Chris. Un vistazo a mi nuevo mundo. Bastará para que todos puedan comprender. ¡Da la cara! Por desgracia, tu tiempo se acabó. De esta noche no pasarás. Lo siento, Exela, pero parece que el Uroboros te rechazó. Sin embargo, fuiste de mucha ayuda. Y aún tengo una última misión para ti. ¡Albert! ¡Qué carajo! ¡Astacolka, vieja amiga! ¡Astacolka, vieja amiga! ¡Astacolka, vieja amiga! ¡Viva! ¡Gracias! Después de los sucesos y los combates nos encontramos con Albert Wesker y tienen varios enfrentamientos, nada fáciles y están casi desesperados de vencerlo, pero Wesker está a un nivel muy fuerte y Chris y Sheeva se dan cuenta de que hay una forma de reducir su poder, pero claro no será tan fácil. Se acabó el juego Wesker, no escaparás esta vez, no se cansan de fracasar tanto en esta estúpida misión, se han convertido en un verdadero estorbo para mí. ¿Por qué haces esto? ¿Qué ganas con propagar el Uroboros? Cada día la raza humana está más cerca de la autodestrucción. No destruiré al mundo, los salvaré. ¡Estás demente! ¿Es esto o nada? Hazlo. La cosa se puso interesante, ¿no es así, Chris? ¿De verdad crees que podrás derrotarme? Voy a eliminarte aunque me cueste la vida. Entonces, tendré que matarte cuanto antes. ¿Funcionó? Eso creo. Eso creo. Esto aún no termina. Xeva, intenta escapar. ¡Vamos! 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 Después de debilitarlo, él entra en su jet y ahí él les explica mayormente cuál será su plan. Pero claro, debido al movimiento del jet y a las acciones que ellos van tomando, todo se agita y termina cayendo en un volcán activo. Ahí, Chris y Sheeva tienen una batalla final contra Wesker, el cual con su brazo abre un misil de Uruguros intacto que lo envuelve inmediatamente a Wesker, volviéndolo poderoso. Sin embargo, está descontrolado y con la cordura perdida. Lamento admitir que te he subestimado, Chris. Ahórratelo, Wesker. Ya no hay quien te ayude. Yo no necesito a nadie. Tengo al Uroboros. En menos de cinco minutos alcanzaremos la altitud óptima para el despliegue de los misiles. El Uroboros entrará en la atmósfera y conseguirá saturar al mundo entero. Sus pobres intentos solo retrasan lo inevitable. El mundo entero será infectado. Un nuevo Génesis nacerá y yo voy a ser el creador. ¡Ya me cansé de toda tu mierda! No eres más que otro parásito de Umbrella. Ya sabes qué hacer. De acuerdo. Iré por la panada. Cúbreme. No vas a apagar. ¡Sujétate! ¡Sí! - ¡No! Cúbreme. ¡No! 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 Se ha detectado un cambio de presión Con pruebe Los arrastraré conmigo ¡Cambio! ¡En tus sueños, Inventa! ¡No! Debí matarte hace años Chris Grave error ¡Perdiste, Wesker! ¿Perdí? Pero... Si apenas comienzo ¡No! 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 ¡Zubat! ¡Gris! ¡Sujétense! ¡Gris, Sheva! ¡Usen eso! ¿Lista, compañera? Más que nunca. ¡Trágate esto, Wesker! Llegó tu hora, hijo de perra. Eso fue por nuestros hermanos caídos. ¡Suscríbete al canal! Se acabó. Sí. Por fin. Y aún sigo preguntándome si vale la pena luchar por todo esto. Por un futuro sin miedo. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, eso ha sido toda la historia de Resident Evil 5. La verdad, es buena. No lo voy a negar. No será una ganadora del Oscar, pero ahí está. Ahora, el gameplay de Resident Evil 5 es, obviamente, un juego de disparos en tercera persona. Con la perspectiva en el hombro que heredó de Resident Evil 4. Obviamente, en esta ocasión ya el gameplay está un poco más pulido. Y créeme que se siente, y no solamente eso, también los ataques cuerpo a cuerpo se han mejorado. Eso sí, en este todavía al apuntarnos quedábamos quietos, no podíamos movernos. Pero no le quita nada al juego, al contrario, va muy bien. Y como no. Tenemos muchas armas en este juego. Pistolas, escopetas, rifles automáticos, rifles de francotirador, magnums... Créeme, tienes mucho que probar. Y lo curioso es que todas son viables. En serio, la que a ti te guste, la puedes utilizar de principio a fin. Claro, al principio del juego vas a ir teniendo unas pocas armas. Y cada vez que vayas avanzando, en algunos niveles vas a encontrar armas ocultas. Y en otros, simplemente al pasar de nivel, se desbloquearán en la tienda. Aquí hay algo que a muchos no les gustó, que es que ya no hay un mercader. Sino que directamente al terminar un nivel, aparece una tienda en la cual puedes mejorar tus armas y comprar nuevas. Pero bueno, era lo que nos ofrecía este juego, ya no lo podemos cambiar. También, el mapa de cada nivel, porque si son niveles, son muy lineales. Tienen una pequeña exploración, pero no lo suficiente. Uno que otro, sí está un poco amplio, pero no esperes algo como la mansión de Resident Evil 1. Pero esa misma linealidad le ayudaba mucho al juego. Ah, por cierto, la ambientación de este juego es muy a lo Gears of War. Todo muy gris, colores cafés, bueno, lo que era de ese tiempo, pues, lo que estaba de moda. De hecho, todos los lugares que vamos recorriendo, en general como vamos muy lineal, la mayoría no lo nota. Pero casi todo es muy deprimente y decrépito, no está mal. Claro, vemos refinerías, pantanos, lo más interesante está en las cuevas y en esas estructuras antiguas que vemos. Y el barco, bueno, muy genérico la verdad, pero ahí está, no está mal la verdad. Eso sí, ya no tenemos un maletín en este juego, sino que cada jugador puede almacenar nueve ítems, tanto tú como tu compañera. Eso sí, hablando de esta misma, en este juego se incorporó un compañero, que la inteligencia normal del juego no está mal, ya que puedes hacer que te cuide o directamente que ataque. Claro, no es la mejor, a veces hará cosas un poco raras, pero en general no falla tanto. Eso sí, si puedes jugarlo con alguien en cooperativo, ya que en consolas está en pantalla dividida, excepto en PCs, es directamente online, cada quien en su computadora. Pero es muy divertido en cooperativo, demasiado divertido. Eso sí, también tenemos las clásicas hierbas para curarnos, y a ver, aquí voy a tener que decir algo sobre los acertijos. Hay menos, demasiado pocos, muy poquitos, y la gran mayoría se limitan a encontrar objetos, llaves, tarjetas, cosas así, y mover palanca, y girar palancas. En serio, no tiene más, no le busques mucho porque no vas a encontrar. Pero bueno, en este caso le queda muy bien, ya que el juego te pide agilidad, movimiento. Y sí, la verdad, le cortaría mucho el rollo eso de estar con acertijos muy largos y complicados. Ahora, los enemigos. Tenemos una pequeña variedad de enemigos, desde el Mangini base, el Mangini gigante, el de Gatling, el verdugo, los perros, una cosa que vuela, el de la motosierra. Vamos, que la gran mayoría son del Resident Evil 4, algunos. Claro, incorpora los propios, no te lo voy a negar. Pero como que no estaban tan inspirados unos que otros, o no, no lo voy a negar. Y reaparece, por ejemplo, el Licker. Aunque, bueno, todo esto se ve mejorado también con los jefes, los cuales hay desde los más básicos hasta unos más o menos interesantes. Ahora, obviamente este juego, el protagonista es Chris. Sin embargo, al acabar la partida por primera vez y volver a rejugar, podemos seleccionar a Shiva. Y también está interesante, la verdad. Claro, podría acabar ahí, pero no. Ya que tiempo después le agregaron un DLC, el cual agregaba un escenario llamado Hundido en un mar de pesadillas. El cual volvía con protagonistas clásicos, que, o sea, me refiero a Chris y Jill. De hecho, increíblemente esto es lo más cercano que tendrás en este juego a los clásicos Resident Evil. Aquí sí hay survival horror. Solamente aquí. No en el juego base, no, no. En este que es un DLC. Y de hecho tiene hasta una cámara clásica. Muy bien, la verdad. Un poco raro la primera vez, pero te vas acostumbrando. Y ahora, a todo esto de la acción se le agrega algo increíble. Que es el modo mercenarios. Que también en el DLC expandieron con más personajes. Incluyendo a Barry y a Rebecca. Y la verdad, está increíble este modo mercenarios. Te lo puedes pasar horas aquí, ¿eh? Y si agregas el cooperativo, olvídate. Te la vas a pasar increíble. A ver, miren, Resident Evil 5 efectivamente es pura acción. De hecho, podría decirse que, básicamente, Chris es Arnold Schwarzenegger. Que mientras en Resident Evil 4, y tomando el remake también, Leon está en depresión. Chris en este está full, ¿eh? O sea, de principio a fin no se quiere detener. O sea, él va hasta el final. Y la verdad, queda muy bien en el juego. Se siente su personalidad. Aparte, este juego nos ha regalado una escena increíble de Kiris golpeando la roca. En serio, de lo mejor del juego. Pero, viene un punto muy negativo. ¿Y dónde está el survival horror? ¿En serio, dónde? Porque en todo el juego, incluso en dificultades más elevadas, no se siente. Ni siquiera la falta de munición o momentos así. Sientes el survival horror. En este caso, Chris se siente tan poderoso, tan OP. El sentimiento de survival horror ha de ser de los enemigos a intentar sobrevivir a él. Porque, de otra manera, no lo veo factible. Es que, en serio. A ver, no hay manera. Tú vas en línea recta todo el tiempo. O sea, no te detienes, no te detienes. Pero bueno, habrá quien me argumente un poco para intentar salvar que esto es un survival horror. Pero no se puede. Sin embargo, no le quitan lo increíblemente divertido que es. Eso no lo voy a negar. Este es un juego exageradamente bueno y divertido. De hecho, deberías jugarlo, aunque sea una vez en tu vida. Porque, en serio, lo vale. Tal vez no tenga nada de survival horror, pero de acción y diversión. Créeme que no te va a faltar en este juego. De hecho, sería la equivalencia al Dino Crisis 2 de la PlayStation 1. Un juego que es pura acción divertida. Aunque, bueno, en este todavía te creo un poco de survival horror. Porque los enemigos son dinosaurios mucho más fuertes. Créeme que incluso con boasts enormes y todo eso, sigue sintiendo a Chris demasiado OP. Pero bueno, la verdad, si no lo has jugado, dale una oportunidad. No pierdes nada. No dudo que ya lo han jugado varios. Y qué decir que lo vuelvan a jugar. Estoy seguro que lo han jugado mínimo una vez al año, unas dos o tres veces. Porque este es un juego que literalmente puedes agarrar y lo juegas. Y te lo pasas en una tarde incluso. Estoy seguro que incluso muchos ya hasta se lo saben de memoria. Así lo hayan dejado de jugar un año o dos. Con toda tranquilidad pueden volver a tomar el mando. Y ya saben el camino. No es muy difícil. Pero bueno, yo espero que les haya gustado. Sinceramente, es un juegazo y no tengo nada contra él. Al contrario, es divertido. El problema es que no es un survival horror. Digamos que desentona mucho en la saga. Este, el 6. Y ya ves a dónde llevó a Capcom la verdad. Pero bueno, gracias a esto tuvimos Resident Evil 7. Del cual puso a Capcom de nuevo a replantearse qué va a hacer. Y eso está muy bien. Si te ha gustado el video, dale un gran like. Suscríbete. Deja tu comentario ahí abajo. Ya tengo el super gracias. Así que, pruébalo. Yo espero que les haya gustado. Les mando un gran saludo a todos. Yo soy Sarnath. Hasta luego.